En este día de hoy vamos a ver en la palabra de Dios, San Marcos 10, capítulo 10, versículo 17, el joven rico. Versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, aquí me llamó la atención varias cosas. Primero, él vino corriendo. Jesús estaba yendo para seguir su camino, entonces él viene corriendo e hincado la rodilla delante de él. Vino corriendo para alcanzarlo, se arrodilló delante de él y le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En el versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Versículo 19, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, en el versículo 20, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Él guardaba los mandamientos desde la juventud. Mas él todavía no sabía cómo él iba a poder heredar la vida eterna. Si él preguntó esto, es porque conocía la Escritura. Conocía la Palabra. ¿Por qué que no sabía? Porque él preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si cumplía con todos los mandamientos desde su juventud. También el título dice, el joven rico, así que no llevaba mucho tiempo. En el versículo 21, entonces Jesús, mirándole, le amó. Cuando nosotros cumplimos con los mandamientos, andamos en su palabra. En la verdad, en su voluntad. Jesús nos ama. Y le dijo, una cosa te falta. Anda, vente todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Primero, lo amó. Después le dijo, te falta una cosa. Dios, que fuera a vender todo lo que tenía, que se lo diera a los pobres. Entonces, él iba a tener tesoros en el cielo. O sea, iba a heredar la vida eterna. Porque ya le estaba garantizando que, aparte de que iba a estar junto a él en el cielo, además iba a tener el tesoro. El tesoro, hemos estado viendo que es el maná escondido. Comerá del árbol de la vida, beberá de la fuente de agua viva y no tendrá sed ni hambre jamás. Además de no experimentar muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Y después le dice, y ven, sígueme, tomando tu cruz. O sea, ven, sígueme, y trae tu sacrificio. O sea, él iba a hacer el sacrificio. Porque después, más adelante, los discípulos le preguntan a Jesús. En el versículo 28, vamos a adelantarlos un poco. Entonces, Pedro comenzó a decirle, He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Ellos dejaron todo. Lo mismo que había pasado con este joven. Solo que, cuando llamó a Pedro, Él lo llamó. Le dijo, ven y sígueme, y trae pescadores de hombres. Y él estaba en la barca. Quizás había traído peces. Entonces abandonó el salario del día, la comida del día. Y la barca, y todo lo que significaba la vida y sustento de Él en el momento. Entonces dejó todo para seguir a Jesús sin preguntar nada. Pero aquí, el joven rico, en el versículo 22, dice, Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, a veces la palabra aflige nuestra alma, podemos decir, nuestro cuerpo. Porque el alma es la que se sacia y disfruta de todos los bienes que vemos que tenía este joven. Por eso dice el joven rico. Entonces su alma se afligió, porque iba a tener que despojarse de toda la riqueza, de toda la... Del conforto que tenía a través del dinero, las posesiones, los bienes materiales, todo eso. Y se entristeció, el alma se entristeció, porque tenía muchas posesiones. Entonces, a veces, cuando uno también sacrifica o hace algo que el Espíritu Santo nos manda hacer, va en contra de nuestra voluntad, va en contra de nuestra carne. Más ahí, también vemos que, cuando uno toma la decisión de bautizarse en las aguas, es porque el Espíritu Santo ya lo convenció del pecado. Y uno muere para este mundo. Uno da la espalda a este mundo y a todo lo que el mundo ofrece, para poder seguir ahora la voluntad de Dios, para poder hacerla. Para tener fuerzas, para hacerla. Y en el versículo 23, bueno, y lo otro que podemos recalcar es que Él no quiso, digamos, cambiar sus muchas posesiones por la vida eterna, porque Él quería heredar la vida eterna. Y Dios, Jesús, le dijo lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna, para tener tesoros en el cielo, además. Pero iba a tener que seguirlo. Y conocemos que Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. iba a tener que ser tomando su cruz, un sacrificio de predicar el Evangelio y pasar por aflicciones, persecuciones, muerte, injusticias. Entonces, Él no quiso cambiar su riqueza, por lo que el Señor Jesús le estaba pidiendo. Por eso su alma se afligió, porque Él estaba más apegado a sus muchas posiciones. Y eso lo llevó para poder conquistar lo que Él quería, porque Él quería heredar la vida eterna. No quiso cambiar su riqueza por los tesoros en el cielo, lamentablemente. En versículo 23, dice entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decir, volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Los que tienen riquezas y confían en sus riquezas, es muy difícil cambiarlas por lo que Jesús les está ofreciendo, por lo que Jesús les está diciendo que tienen que hacer. Él está pidiendo que cambien esa confianza en las riquezas para poner su confianza en Él. Por eso Él mandó a este joven rico a vender todo, porque Él confiaba más en su riqueza. Que es lo que, es la confianza que quería que Jesús tuviera en Él. Entonces Él no quiso hacer ese cambio. Lamentablemente puedo decir nuevamente. Después nos vamos a saltar el 25 y el 26. El 26 dice, ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo? Y el 27 dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, ellos, los discípulos se preguntaban entonces, ¿quién podrá ser salvo? Si estas personas ponían su confianza en lo que tienen y confían en las riquezas. Y ahí viene el versículo que habíamos leído anteriormente, 28. Entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. Versículo 30, que no reciba cien veces más ahora, en este tiempo, Pedro le dijo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Pedro le dijo a nosotros, él comenzó a decirle, nosotros dejamos todo y te hemos seguido. Y Jesús ya sabía eso, por eso le dijo que no hay ninguno que no haya dejado la casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de Jesús y del Evangelio. Que no reciba cien veces más, ahora, en este tiempo, o sea, aquí en la tierra. Y ahí habla casas, hermanas, hermanos, madres, hijos y tierras. Porque, él podría haber perdido hermanas, hermanas, padre, o madre. Pero en su ministerio, por donde él andaba predicando el Evangelio, él ganó cien veces más hermanos y hermanas, padres y hijos. De tantas personas que, que él salvó, evangelizó, predicó el Evangelio del Señor Jesús, de Cristo. Y tierras con persecuciones. Siglo venidero, David eterna. Él iba a perder a sus padres, mas iba a ganar cien veces más padre y madre, de los que el Espíritu Santo va a poner por delante, para bendecirlos y llevarlos hacia el Señor Jesús. Como también hijos, hijas, hermanos y hermanas. Y eso iba a ser cien veces más. La única diferencia es que iba a ser con persecuciones. Y eso lo hemos leído en la Palabra de Dios. Y terminando el versículo 39, dice, Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Hay una palabra también en la Biblia que dice, Una parábola fue, yo voy a, a buscarla y voy a ponerla, cuando dice que salieron a la hora novena, hora sexta, y todos los trabajadores combinaron en recibir un denario, una moneda. Y después los que llegaron último, trabajaron menos. Mas ellos recibieron igual el denario. Y ahí los otros que habían llegado desde la primera hora, reclamaron, pero como es injusto, yo trabajé más. Y voy a recibir lo mismo. Entonces, ahí, el padre de familia le dice, que Dios, Jesús, nosotros yo, combinamos que, yo iba a pagarles un denario, y eso es lo que dice, yo voy a, yo voy a ponerle aquí, esa parábola, que Dios lo mete. Y yo voy a ponerle aquí, ¡Gracias!